Continuamos en E.N. Meridiano por E.N. Televisión. Don Leo Viedo. Querido hermano, usted ha observado las disquisiciones que están produciendo en la prensa y los medios de comunicación sobre un supuesto enfrentamiento entre las procuradoras. No hay un enfrentamiento nada, eso es el bulto que están haciendo. ¿Tú crees que hay un enfrentamiento nada? Si te fijas, y la gente que se queja de que la procuradoría hace llegar los documentos a los medios de comunicación, es verdad que hay una serie de... Pues yo se descubrió quién era, no es Medina, el Juan Medina ese, lo encontraron buscando. Bueno, él parece que lo encontraron como ratón. Lo encontraron infragando. Sí, de que él tenía un sistema de persecución a los otros. Además de perseguir a la gente, a los fiscales, también se ve que era el que filtraba información, porque eso es lo que estaba buscando información, es gracioso. Pero ahí el detalle, él filtraba, es decir, él espiaba a los otros. Sí. Pero parece que el rumorima en República Dominicana, usted sabe que las aguas corren rápido. Entonces, se produjo un sistema inverso, y fue que el otro colocó sus cámaras para espiarlo a él. Se imaginaba que era él. Entonces, se preparó y ahí lo descubrieron, que de hecho, en esa confrontación que había, o que hay en el Ministerio Público, porque ahí todavía hay mucha gente. Pero, déjame decirte lo siguiente. Tú y yo nos llevábamos bien que el carajo. Así es. Pan a full. Ahora, aquí tú y yo, con frecuencia, no hemos estado de acuerdo con temas. Tú tienes un criterio y yo tengo otro. Pero eso no quiere decir que hay ninguna fricción. Que no. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, yo creo que el hecho de que Jenny Berenice le externara en una carta un criterio sobre el manejo de un caso que incluso le compete a ella. No, mire, maestra, yo pienso que no es prudente hacer tal cosa. Yo creo que es mejor que lo hagamos de tal cosa para asegurar la calidad de la investigación y tener un expediente robusto, que no pueda ser dañado porque le llegue información a personas que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa para evitar que se haga un buen expediente porque están en capacidad de ocultar información. Yo creo que por eso, porque ella tenga el derecho de desternar ese criterio y hacer la observación, no quiere decir que hay una sublevación y que haya una mala relación. Incluso especialistas han dicho que es un asunto técnico. Técnico de eso que te ha dado. Pero por demás, hasta donde tengo entendido, esos son temas de abril, marzo, abril. Entonces, la batería que quiere difundir al exfuncionario y los empresarios vinculados a esto, lo asume como un tema de hoy. Pero yo creo que ayer estaban ellas dos... No, no, hay una foto, hay una foto. Además, todo el mundo sabe... A ver si invito una ayuda con la foto... Todo el mundo conoce la cedidumbre de doña Miriam Germán. Y todo el mundo conoce que doña Miriam Germán no administra esos conflictos, ni los va a administrar tampoco Jenny Berenice de tal manera. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos meses gubernamentales, incluso hubo procedimiento para el pago de cantidad de miles de millones de pesos, incluso a empresas constructoras que violaron todas las normas protocolares en las que está Hacienda, Banco de Reserva de ese momento, en la serie de entidades. Y con la compra de esas apropiaciones, que es distinto, que hay empresas privadas, que temas vitales, también se variaron los procedimientos. Y toca una cabeza mayor, que evidentemente pone en cuestionamiento a la otra mayor. De manera que vamos a ver esos escarceos y está la gran defensa de la disputa. Bueno, yo, como el programa termina hoy, quiero felicitar hoy a quien le agradezco por toda su dedicación, su sacrificio, su oferta de amor y afecto, a lo que es mi esposa Emilia Ramírez Marmolena, que hoy está de cumpleaños, y entonces queremos tenderle hasta allá, hasta San Juan, sus felicitaciones. De manera que nosotros saludamos, la saludamos y celebramos el hecho de que ella cumpla años hoy. Un abrazo para la doña. Felicidades y bendiciones. Bueno, pues nada, con ese saludo, esas felicitaciones que Ester, yo también, y todo el equipo de EN Meridiano, finaliza por el día de hoy. EN Meridiano, nos vemos el lunes. Sí, mañana. Ah, no, es que mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes, tenemos una tremenda entrevista. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí, me adelanté. Sí, pero mañana estamos aquí al mediodía. Bueno, nos vemos mañana viernes, en EN Meridiano, a las 12 del mediodía. ¡Suscríbete al canal!